El mes de diciembre ¡Gañada! ¡Guazo! Y su nuevo éxito ¡Romance de Año Nuevo! Una noche de Año Nuevo conocí a una linda dama Tenía su cuerpo pequeño y su cara perfilada Era como si una estrella del cielo me iluminara En tiempos de primavera cuando la luna está clara La invité a bailar un pasaje Que los músicos tocaban y agarrados de la mano Nos fuimos sobre la sala Sintiéndome más dichoso mientras con ella bailaba Me contestaba sonriente Cosas que le preguntaba ¿Tienes algo? Dime niña, no me niegues tu palabra Que yo quisiera cariño que conmigo sea casada ¡Gracias! 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 Una agradable respuesta que de sus labios brotaba Te acepto porque te quiero y me siento enamorada Para mí no hubo fracaso mientras con ella noviaba Se portó buena conmigo como nunca lo esperaba Tan solo sentí tristeza Aquel día que me marchaba A recordar esa parranda y sus bonitas miradas Le di rienda a mi caballo hacia otras tierras lejanas Cuando iba por el camino Por el camino en momentos la miraba Entre hermosas margaritas y amapolas rosadas Con lágrimas y tristeza fui regando la sabana